Habían pasado los años y a nadie lo conocía cuando regresó al poblado a la plena luz del día había estado encerrado allá en las Islas Marías Regresó casi un anciano aquel viejo pistolero traía un tatuaje grabado sobre el antebrazo izquierdo con el nombre de una joven la que despachó al infierno quisieron ponerle un cuatro dos amigos de su amada pero aquel hombre era un gato y descubrió la jugada los acribilló a balazos también a su prenda amada aunque el tiempo ha transcurrido al hombre se le respeta las rejas no lo han vencido ahora carga metralleta y siempre va decidido por si algo se le presenta Altagracia era su nombre de aquella joven bonita nacida ya en los Ramones y Atanasio era de China donde de veras hay hombres el corrido lo confirma por ahí cuentan los mirones que aquel hombre es un misterio cuando va pa' los Ramones siempre llega al cementerio a visitar a la joven causa de su cautiverio